Hola aquí estoy disfrutando este bello tejido para compartirlo con ustedes es un corpiño o la blusa para un vestido que me lo está pidiendo Luisita de abanicos es para una niña de dos años aquí le coloque unos lazos de aquí va a depender la tela que le vaya a colocar, el velo, el tul, lo que le quiera agregar aquí, cualquier tejido también y esta última vuelta va a cubrir el inicio de la falda voy a usar este hilo es omega de la línea sinfonía 100% algodón aquí tiene la información si la necesita voy a usar el gancho 4.5 milímetros y la aguja para coser los hombros usé como 75 gramos de la madeja ok empiezo la cadena de base con 90 cadenas la estoy midiendo primero la tejí muy suelta la cadena de base y la estoy midiendo son 20 pulgadas que son 50 centímetros punto 9 vamos a empezar el tejido poniendo la cadena a un solo lado que no nos vaya a quedar torcida la cadena deslizamos el punto en la primera cadena esta cadena de base es múltiplo de 6 ahí deslizo el punto y empezamos la primera vuelta así es de que usted va a aumentar 6 cadenas o va a disminuir 6 cadenas según el hilo o estambre que vaya a tejer y el tamaño que vaya a necesitar también vamos a empezar la primera vuelta con una cadena medio punto en el mismo espacio donde deslizamos la cadena vamos a tejer 5 puntos altos pasamos 2 cadenas y en la tercera empezamos a tejer 5 puntos altos paso 2 cadenas en la tercera cadena medio punto y así vamos a continuar para terminar la primera vuelta paso 2 puntos en el tercer punto tejemos los 5 puntos altos 5 puntos altos pasamos 2 espacios en el tercero medio punto y así continuamos para terminar la primera vuelta aquí tengo la primera vuelta los 5 puntos altos voy a deslizar en el primer medio punto que tejimos y empezamos la segunda vuelta voy a tejer 3 cadenas para el primer punto alto en el mismo espacio tejemos 4 puntos altos aquí tenemos los 4 puntos altos y la cadena tenemos 5 en total en el tercer punto alto del grupo anterior tejemos medio punto y vamos a continuar en cada medio punto de la vuelta anterior tejemos los 5 puntos altos aquí tengo 4 voy a tejer el último 5 puntos altos en el tercer punto alto el medio punto y así continuamos para tejer la vuelta 2 estoy para cerrar la vuelta 2 aquí tengo el medio punto y vamos a deslizar el punto y vamos a deslizar el punto en la tercera cadena y ahí tenemos cerrada la vuelta voy a deslizar 2 puntos para estar en el punto alto en el tercer punto alto aquí voy a empezar con una cadena y medio punto tejemos los 5 puntos altos en el medio punto en el tercer punto alto y así vamos a continuar tejiendo todas las vueltas repitiendo la vuelta 2 y empezando las vueltas en esta forma como empezamos esta vuelta la vuelta 3 y en la siguiente vamos a empezar como la vuelta 2 así vamos a tejer hasta la bocamanga esta es toda la parte de abajo de los brazos que vamos a tejer cerramos la vuelta 3 en el medio punto y empezamos la vuelta 4 como la vuelta 2 con las 3 cadenas porque estamos sobre el medio punto ya no necesitamos avanzar para el punto alto aquí en este mismo medio punto tejemos las 3 cadenas y los 4 puntos altos esto es para las personas que no tienen mucha práctica en el tejido les puede ayudar esto poquito de explicación aquí tenemos los 5 puntos altos y en el tercer punto alto empezamos con el medio punto y ya esta es la vuelta 4 para las 5 la vamos a empezar como la vuelta 3 aquí estamos en la 4 todo es lo mismo no vamos a cambiar no vamos a aumentar solamente los mismos puntos hasta que tengamos la medida tejí 10 vueltas repitiendo las 2 vueltas que les mencioné si usted lo quiere hacer con menos vueltas o más vueltas es según la medida que vaya a tejer aquí voy a empezar la parte de un lado el hombro tejo una cadena y el medio punto y voy a tejer 2 grupos de 5 puntos altos aquí tengo el primero el medio punto voy a continuar con el segundo el medio punto y ahí tenemos 2 grupos en esto vamos a basar el hombro le damos vuelta vamos a tejer sobre este medio punto y el medio punto que terminamos recién luego tejimos este último voy a tejer 3 cadenas y 2 puntos altos en el medio punto y medio punto en el tercer punto alto y aquí tejo los 5 puntos altos el hombro lo vamos a estar tejiendo el hombro lo vamos a estar tejiendo al lado revés una vuelta y la siguiente vuelta al lado derecho el medio punto y en el medio punto vamos a tejer 3 puntos altos ahí está la segunda vuelta le damos vuelta le damos vuelta al tejido esta tercera vuelta vamos a tejer los 2 grupos de 5 y 5 puntos altos termino la vuelta de los 2 grupos de 5 puntos altos y tejo el medio punto y ahí está terminada la tercera vuelta la tercera vuelta vamos a seguir tejiendo 3 cadenas aquí vamos a tejer solamente un punto alto en el medio punto y el medio punto en el tercer punto alto y aquí tejemos los 5 puntos altos porque tenemos un grupo completo 5 el medio punto y los 2 puntos altos los vamos a tejer en el primer punto alto que tenemos aquí ahí terminamos la vuelta esta es la vuelta 4 vamos al tejer las 5 no voy a hacer medio punto para que no esté tan largo la orilla de la manga aquí vamos a tejer 4 puntos altos solamente el medio punto y 4 puntos altos la idea es ir reduciendo el espacio del hombro tejemos medio punto en la tercera cadena y ahí terminamos la vuelta esta vuelta es las 5 vamos a tejer las 6 voy a tejer 2 cadenas para dar vuelta medio punto en el segundo punto alto y aquí tejemos los 5 puntos altos en la vuelta 6 vamos a tejer los 5 puntos altos el medio punto en el segundo punto alto y tejemos un punto alto lo tomamos en el punto de la vuelta de la vuelta anterior ahí tenemos la vuelta 6 terminada terminamos la vuelta 6 vamos a tejer 3 cadenas le doy vuelta al tejido y en el espacio del medio punto tejemos 3 puntos altos medio punto en el tercer punto alto en el medio punto tejemos 3 puntos altos y un punto alto en este espacio en el último que tenemos después del medio punto un punto alto ahí está un poco ya avanzado el hombro vamos a tejer una vuelta más le damos la vuelta al tejido sin tejer medio punto vamos a seguir tejiendo los 5 puntos altos y el medio punto en la tercer en la cadena ahí podemos terminar el hombro vamos a tejer el siguiente hombro puse a un lado el espacio donde estábamos uniendo cada vuelta y ahí está el primer hombro que se tejió aquí estoy pasando un grupo de 5 puntos altos y estoy marcando estos dos para el hombro del frente lo vamos a tejer este exactamente como tejimos este lado y estoy marcando los hombros de atrás van a quedar en forma diferente para que queden en el mismo espacio que los del frente aquí tenemos para empezar aquí queda un grupo de 5 puntos altos y aquí quedan dos en la parte de atrás porque tenemos un grupo que es está sobrando porque no son pares los grupos de 5 puntos altos si usted teje y son pares no va a tener ningún problema va a tejer los 4 hombros iguales pero por si le queda en esta forma que bueno que me quedó así para que tengan idea de cómo se puede solucionar estos dos hombros los vamos a tejer en forma diferente aquí estoy pasando un grupo este es debajo del brazo un grupo de 5 puntos altos y la mitad de un grupo igual aquí la mitad de un grupo y 5 puntos altos porque debajo de los brazos tienen que quedar en los lados igual el espacio no importa que en la espalda tenga más y el frente tenga menos vamos a tejer este hombro igual a este primero aquí anude el hilo para empezar la primera vuelta tejo aquí una cadena y medio punto en el mismo espacio donde anudamos el hilo y tejemos los mismos 5 puntos altos y vamos a continuar con las vueltas hasta la vuelta 8 para tener los dos hombros iguales aquí ya tejí un hombro de la espalda aquí está marcado como vamos a empezar así como voy a empezar este se va a tejer los dos iguales en esta forma aquí anudo el hilo vamos a empezar con tres cadenas en este mismo espacio tejemos dos puntos altos y en el tercer punto alto tejemos el medio punto vamos a tejer en el medio punto cinco puntos altos medio punto en el tercer punto alto y en el medio punto donde tenemos la marca vamos a tejer tres puntos altos para terminar la primera vuelta ahí está terminada la primera vuelta del hombro de atrás empezamos la segunda vuelta vamos a dar vuelta al tejido y tejemos en el medio punto los cinco puntos altos aquí tenemos los cinco puntos altos medio punto en el tercer punto alto y en el medio punto aquí tenemos el medio punto tejemos los cinco puntos altos y medio punto en la tercera cadena y ahí está terminada la segunda vuelta con dos grupos de cinco puntos altos vamos a empezar la tercera vuelta tres cadenas le damos vuelta al tejido en el mismo espacio tejemos en el medio punto dos puntos altos y medio punto en el tercer punto alto los cinco puntos altos en el medio punto medio punto en el tercer punto alto en este espacio donde se termina el grupo de cinco puntos altos de la vuelta anterior tejemos tres puntos altos y ahí terminamos la tercera vuelta vamos a tejer la vuelta cuatro vamos a dar vuelta al tejido en el medio punto vamos a tejer cinco puntos altos medio punto en el tercer punto alto y en el medio punto los cinco puntos altos y terminamos la vuelta cuatro aquí tenemos el último punto alto en la tercera cadena medio punto punto vuelta cuatro la vuelta cinco vamos a tejer tres cadenas un punto alto en el mismo espacio del medio punto medio punto en el tercer punto alto cinco puntos altos en el medio punto cinco puntos altos vamos a tejer medio punto en este último espacio vamos a tejer dos puntos altos y terminamos la vuelta cinco empiezo la vuelta seis le doy vuelta al tejido y vamos en el medio punto a tejer cuatro puntos altos medio punto en el tercer punto alto en el medio punto cuatro puntos altos y medio punto en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta seis la vuelta siete dos cadenas vuelta al tejido medio punto en el segundo espacio en el segundo punto alto cinco puntos altos en el medio punto medio punto en el segundo punto alto y tejemos un punto alto y ahí está terminada la vuelta siete la última vuelta la vuelta ocho tres cadenas vuelta al tejido en el medio punto vamos a tejer dos puntos altos después de las tres cadenas en el tercer punto alto medio punto en el medio punto tejemos tres puntos altos el último lo voy a tejer en este espacio y ahí cortamos el hilo tenemos las ocho vueltas aquí tenemos los dos hombros de la parte de atrás y los dos hombros de la parte del frente aquí está terminado con ocho vueltas la parte de atrás así como tejimos este vamos a tejer el siguiente igual para tener esta forma la terminación del hombro es una vuelta y acá tenemos el espacio que al unirse va a acomodarse muy bien la forma para unir el hombro de arriba vamos a coser los hombros aquí vamos a unir al lado revés está la pieza aquí tenemos el primer punto voy a tomar dos hilos del primer punto dos hilos dos hilos de cada cadena dos hilos de cada cadena aquí ya tenemos un último espacio de cada lado y ahí está ya vamos a anudar tomando estos dos lazos con un lazo de arriba y ahí está terminada los dos hombros ponemos la pieza al lado derecho aquí tenemos la parte del frente voy a tejer medio punto en la orilla de la manga así vamos a seguir tejiendo para llegar donde empezamos la vuelta vamos a continuar aquí deslizo el punto en el primer medio punto cortamos el hilo y así como tejimos esta manga con medio punto tejemos la otra manga igual vamos a empezar el cuello por la parte de atrás vamos a anudar el hilo empezamos el cuello es una cadena y vamos a tejer lo mismo la orilla de medio punto en el cuello según esté el tejido si es el punto alto aquí tenemos que tejer para cubrir el punto alto vamos a continuar tejiendo aquí anudo el hilo en la cintura para tejer una vuelta como vista que va a quedar sobrepuesta a la tela o a lo que le vaya a poner como falda a la blusa aquí en este espacio voy a tejer tres cadenas y tejemos siete puntos altos aquí tengo seis siete y en este espacio donde tenemos el grupo de cinco vamos a tejer el medio punto y de nuevo en el espacio de medio de los dos grupos tejemos los ocho puntos altos medio punto y así vamos a continuar la vuelta usted le puede poner seis o siete según sea el grueso de su estambre o de hilo ok aquí deslizo el punto después de tejer el último medio punto aquí lo desliza en la tercera cadena cortamos el hilo vamos a tejer por el lado revés los espacios para poner la tela que vayan a colocar si le va a colocar tela y lo va a coser con máquina no necesita tejer la vuelta que vamos a tejer esto es para colocarle el tul o el velo como le llame voy a ponerlo en este mismo espacio para empezar la vuelta dejemos tres cadenas y esta es la cadena de base donde empezamos el tejido aquí en este espacio vamos a ir tejiendo medio punto tres cadenas de nuevo la cadena de base medio punto la cadena de base medio punto y ahí tenemos las cadenas donde se va a ir poniendo cada lazo de tela así vamos a terminar la vuelta aquí termino el último lazo deslizo el punto cortamos el hilo y ahí terminamos la vuelta de los lacitos se pueden poner hasta dos líneas de tela en cada lacito o en una se ponen dos y en otra una en una dos y en otra una según vean la falda aquí ya está terminada la blusita para el vestido aquí tiene la terminación de abajo de aquí va a comenzar la falda por la parte de abajo y esto queda arriba tiene la vista muy bonita la cintura le va a quedar ok espero que le guste comparte el video denle like y aquí estoy para vernos el próximo video gracias un abrazo para todos